La política de Córdoba y la política del país, sin dudas, va a sentir la ausencia de José Manuel de la Sota. Es una de las noticias del fin de semana. Coincide que está con nosotros Marcos Clery, diputado nacional del PJ. ¿Cómo te va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás vos? Una noticia que sacudió a todo el arco político, ¿no? Sí, nos sacudió a todos, principalmente porque... ...el ex gobernador, candidato a presidente... ...estaba tratando de, desde su lugar, plantear distintas líneas de objetivos... ...junto con otros referentes y dirigentes para lograr ponerle un freno al gobierno de Mauricio Macri. Pero más allá de eso es como uno, en su trayectoria, poniendo todo el empeño, todo su esfuerzo... ...va descuidando ciertas cosas. Y en este caso, terminar en un accidente de tránsito por una ruta que peleó tanto él... ...para que sea una autovía. Después de haber tenido un encuentro familiar, dedicarse a su emprendimiento personal... ...es verdaderamente muy trágico. Y a todo, no solo el arco político, sino a toda la ciudadanía... ...impactó muchísimo lo que fue esta noticia que fue durante el sábado a la noche. Empezó a circular en las redes hasta que se terminó materializando como un hecho real. ¿Y cómo cambia el escenario político, la ausencia de la SOTA? Ya pensando en una plataforma para el 2019, él incluso estaba dando sus primeros pasos... ...con la posibilidad de ser candidato, más allá de que es muy pronto y que todavía falta... ...pero deja un espacio vacío de la SOTA. A partir de ahora, ¿qué se puede generar? El de la SOTA deja un espacio que, por supuesto, la provincia de Córdoba estaba reclamando. Seguramente se reconfigurarán los actores, se contendrá y se tendrá en cuenta estas posiciones... ...para poder lograr una unidad de acción dentro de la diversidad de opiniones... ...que hay dentro del Frente Peronista a lo largo y dentro del país. Y en un momento donde, ya con expectativas en el 2019, ¿de qué manera la oposición tiene que plantarse... ...ante la actual gestión de gobierno para generar esa alternativa que ustedes pretenden? Como oposición. La oposición se tiene que plantear como oposición y tenemos una oportunidad este miércoles... ...en el Congreso de la Nación para poder dar el segundo paso, pero el primer paso ya en el recinto... ...para poder derogar el decreto de necesidad y urgencia que deroga el Fondo Federal Solidario... ...que ha hecho muchísimo daño en las arcas municipales, provinciales, pero principalmente a la ciudadanía... ...porque terminó de romper lo que ya venía muy mal, que es el mercado interno de cada una de las localidades... ...de cada una de las familias, porque no están los recursos para poder seguir haciendo frente. Y de la forma más clara, más concreta, la ciudadanía se tiene que... ...que de alguna forma organizar para ponerle un límite junto con la dirigencia política al actual gobierno nacional. Pensemos que lo único que ha hecho el gobierno nacional es desordenarle la vida de la gente. En cada familia cuando está empezando hoy el día tiene 100 problemas. Y al final del día va a tener 110. La dirigencia política no le está resolviendo los problemas. El Estado Nacional lo está acompañando para resolver los problemas y no es parte del que aumenten los problemas. El Estado Provincial se muestra en una clara ausencia y el Estado Municipal de la misma forma. Y aparecen acciones de emergencia, como la semana pasada, una muy buena acción que realizó... ...el Consejo Municipal de Santa Fe de congelar el boleto para que no vuelva a sentirse el impacto... ...y que el intendente vea de dónde saca los recursos para que no vuelva a llegar una decisión... ...que toma el gobierno nacional y afecte directamente a los consumidores y a los vecinos de Santa Fe. Una idea que tomó el resto de los municipios de la provincia, la ciudad de Rosario, tomó la idea... ...que salió del Consejo de la ciudad de Santa Fe. Pero todos sabemos que ya el boleto también es caro. Y que como subió los alimentos muchísimo, el boleto ya es caro, la luz es cara, el gas es caro... ...y todo y cada una de las cosas, más la incertidumbre de perder el empleo... ...son situaciones en donde la vida de la ciudadanía hoy está desorganizada... ...y tiene que tener por parte del Estado y de los distintos poderes del Estado... ...las respuestas necesarias para volverlo a organizar la vida. Respecto al fondo Sojero, ¿hay alguna posibilidad de que se ha derogado ese decreto? ¿Que se restablezcan esos fondos? Porque quedó pendiente todavía gran parte de la partida del 2018... ...y muchos ya lo tenían presupuestado para el 2019. Sí, hay posibilidades ciertas de que el miércoles podamos conseguir el quórum... ...se necesitarían 129 diputados y esos mismos 129 diputados podríamos derogar... ...en primera instancia este Fondo Federal Solidario. Después faltaría la etapa de senadores que una vez derogado en diputados... ...se podría estar citando para la semana que viene o para la otra. Y terminando septiembre, si todo termina como estamos trabajando para que se realice... ...se volverían a restablecer los fondos para los municipios comunes... ...y por supuesto la ciudadanía, la gente, volvería a ver que en su municipio... ...comuna tendrían la posibilidad de darle respuesta a las necesidades que está teniendo. Y eso puede ser el puntapié inicial para lo que va a ser la discusión por el presupuesto 2019... ...porque hoy se va a presentar de parte del Gobierno Nacional... ...hay un recorte de 400 mil millones de pesos... ...100 mil millones de los que se van a tener que hacer cargo de las provincias... ...por lo tanto hay que afinar el lápiz, pero siempre pensando en un ajuste... ...que seguramente va a llegar en algunos sectores más que en otros. ¿De qué manera evalúa la discusión del presupuesto... ...y cuáles van a ser las posturas que van a adoptar? Hoy se presenta en la Cámara de Diputados del presupuesto. El jueves va el Ministro de Economía y Caputo al Congreso de la Nación... ...a seguir exponiéndolo en comisión. Pero hay que advertir una situación. Si es un presupuesto que lo único que direcciona es... ...dónde ajusta y sigue ajustando y sigue ajustando... ...es una continuidad de lo que estamos viviendo. El Gobierno no está escuchando el reclamo de la ciudadanía... ...que tiene que cambiar el rumbo. La única manera de salir adelante es con mayor inversión... ...apostando a la ciencia, tecnología y la educación... ...y por supuesto resolviendo los problemas cotidianos en la ciudadanía. Si una familia no puede llegar a fin de mes... ...es un problema brutal. Si una familia no puede pagarle el boleto de colectivo... ...a un hijo para que vaya a la escuela es terrible. Si hoy, además del hambre, estamos llegando ya a una situación extrema... ...en donde la ciudadanía está vendiendo lo poco que tenía... ...para tratar de llegar a fin de mes... ...no podemos estar hablando que la única salida es el ajuste. Hay otras salidas, hay otras propuestas... ...y el Gobierno debería escuchar. Esperemos que en el debate del presupuesto... ...de la misma manera que lo vamos a hacer este miércoles... ...podamos plantear nuestras alternativas... ...a las decisiones que está tomando el Gobierno... ...que creemos que no son las correctas. ¿Y cuáles serían esas alternativas para salir por lo menos de la coyuntura? En primer lugar, el Gobierno desde que asumió... ...lo único que hizo fue desfinanciar el Estado. Hay que volver a financiar el Estado. Ellos lo financiaron con una brutal devaluación... ...que es a costa de los bolsillos de todos los argentinos. Y arriba de eso le pusieron una retención. Pero los que están financiando al Estado nuevamente son los argentinos... ...con la devaluación a costa de los precios que van a tener la exportación. La primera manera es lo que es la tarifa, volverla para atrás. ¿Y es posible? Sí es posible, porque el que termina fijando el precio de la tarifa... ...es el Estado Nacional a través de Camesa. Teniendo la tarifa más barata, vuelve a haber posibilidad... ...de que los comercios tengan más margen para poder vender. La gente en su casa ya no tiene la espada de Damocle. Si pago la luz o no pago la luz, me la van a cortar. O terminar enganchándose, que pasa a ser de manera ilegal. Y por supuesto, las paritarias. Lo más importante. Si se vamos a tener este año una paritaria del 25 y una inflación del 45, casi 50... ...debería haber ya de manera inmediata un aumento de jubilaciones, de pensiones... ...y para los trabajadores del 45% mínimo. De esa forma, vos vas a llegar a volver a incentivar el mercado interno... ...que está en recesión. Y esperamos llevar tranquilidad para lo que son meses muy difíciles... ...que son octubre, noviembre y diciembre. Más la restitución del Fondo Federal Solidario. El Estado tiene posibilidades de hacer esto. Solamente que no escucha y ve que la única posibilidad es, por el camino del ajuste... ...mayor endeudamiento externo con el FMI... ...a costa del sufrimiento y el ajuste de todos los argentinos. Bueno, pero justamente el acuerdo con el Fondo es lo que va a condicionar este presupuesto 2019... ...porque en realidad hay que cumplir metas fiscales con un déficit cero... ...que se va a trasladar a las medidas que se van a conocer en el día de hoy seguramente... ...y con mayor precisión cuando el jueves tengan detalles. Ante ese escenario, ¿cómo se pueden plantear medidas alternativas si hay que cumplir una meta fiscal? Lo primero que hay que cumplir es con las promesas de campaña. Porque hoy nos dicen que sí o sí hay que cumplir con el FMI, pero con las promesas de campaña... ...con el resolver tus problemas no lo están haciendo. Y es posible hacerlo, es posible, porque es una discusión de modelo. El gobierno actual lo único que tiene es un modelo financiero al que cuida... ...a costa de perjudicar al resto de los argentinos. Hay posibilidades de volver a establecer un modelo distinto en donde el trabajo, la producción... ...los jubilados, la ciencia y tecnología, la educación, estén en el centro de la escena. Y además de todo eso, nos estábamos desendeudando. Entonces, ¿hay otro camino posible? Sí. ¿Es el único camino del FMI? No. Si hay que cumplir algo, hay que cumplir primero con el pueblo y después con el FMI. Bueno, no lo puedo dejar de ir sin consultarle acerca del video que apareció de Cristina Fernández de Kirchner... ...dando a conocer de qué manera realizaron los allanamientos en sus propiedades. Para algunos sorprendió, para otros no. Pero bueno, dejan claro que no fue el accionar de la justicia que se esperaba o por lo menos lo que ella había pretendido en su momento... ...cuando advirtió que no querían que, por ejemplo, le rompan la casa. Creo que queda de manifiesto de que hay una parte del Poder Judicial que no quiere investigar, sino que quiere perseguir. Y en esa persecución lo único que estás buscando es molestar, obvio, a la dirigente política opositora... ...de mayor imagen y trayectoria, que representa un modelo que junto con otros actores políticos, como de la SOTA, estaban tratando de encontrar... ...un gran frente que le ponga un límite a las políticas de ajuste del Gobierno Nacional. Pero queda de manifiesto que lo único que le interesa a cierto Poder Judicial es la persecución de todo aquel líder opositor... ...que se oponga a este modelo. Y hay otras alternativas, que es el pueblo organizado, que es un modelo económico donde el trabajo dignifique... ...y principalmente que el sector financiero haga su aporte y no sea el único beneficiado. ¿También considera que hay arrepentidos, que son traidores, como por ejemplo lo dijo De Vido en las últimas horas? Miren, hay un saber popular. En cada uno de los barrios se sabe estas cosas. Creo que el saber popular y la ciudadanía le pueda poner el nombre a cada uno... ...y seguramente desde ahí se verán canciones como en otra época o se sabrá el accionar de cada uno. Yo no soy nadie para juzgarlo, pero soy parte del saber popular o quiero acompañarlo. Vamos a esperar entonces qué dice la justicia al respecto. Qué dice el pueblo, qué dice el Poder Judicial, que debe investigar y no perseguir. Gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Buena semana.